¡Gracias por ver el video! 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 Quiere proteger y compartimos los mismos sueños. Además, queremos que Palmira sea el mejor lugar para vivir. Sí, y así vamos a aprender la ley de adolescencia y de infancia. Palmira cuide y protege a toda su infancia. Y participa acorde a su nivel de desarrollo. El sorteo. Ahora, ahora, un niño o una niña va a sacar una balota. El número será a una política pública. ¡Sí! ¡No se deberán construir un tipo de corrupción! ¡La una es la cultura! La de quién fue el camino real. La política pública que les corresponde dibujar es... Palmira educa y construye el futuro. Palmira educa y construye el futuro. Un aplauso. ¡Muy bien! 7 y 28. ¡Mandale! ¡Mandale! ¡Muy bien! ¡Espiramos! ¡Mandale! 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 Hola 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 Gracias Hola Hola Mándame Isabela Aquí tienes Isabela ¿Ves? Dime, ¿dices cuándo? ¿Estamos listos? Bueno, ¿estamos listos? Uno, dos, tres. La Alcaldía Municipal, la Secretaría de Integración Social y Corfe Palmira invita a todos los niños y niñas de Palmira a participar este 27 y 28 de abril en el Coliseo de Ferias en... ¡El Universo de los Niños! ¿Vamos otro? ¿Viene el audio? Voy a poner el micrófono. Uno, dos, tres. El Alcalde Ritter López, la Secretaría de Integración Social y Corfe Palmira invita a todos los niños y niñas de Palmira a participar este 27 y 28 de abril en... ¡El Universo de los Niños! ¡El Universo de los Niños! ¡El Universo de los Niños! ¿Cuál es tu nombre? Isabela Morena Centeno. ¿Dónde estudias? En el Jardín Social Nueva Manicero. ¿Cuál es el mensaje que le quieres entregar hoy al Alcalde Ritter López? Le quiero entregar un... que el color de la piel no importa, solo lo que importa son los sentimientos. Vuelve, dime ese mensaje, pero ahí mirando la cámara. Que no importa el color de la piel, son solo los sentimientos. ¿Y cuáles, y para el Alcalde hay que hacer más jardines sociales? ¿Te estás pidiendo? Quiero hacer otros más colegios, quiero hacer colegios infantiles y como este Jardín Social no me va a amanecer, quiero hacer todos los colegios. ¿Y cómo te pareció el evento hoy, que vino la reina, el rey a invitarlos a la fiesta a los niños? Muy bien, ellos son los reyes. ¿Sí? ¿Qué te pareció el evento? Muy, muy lindo. ¿Y quiénes vinieron? ¿Quiénes eran? El rey y la reina. ¿Y qué te dijeron? Me dijeron... Yo les, yo les dije, yo les dije que los sentimientos importan. Doctora Francia Ceballos, ¿es significado el inicio de esta promoción para el gran día del evento de los niños? Bueno, con la carroza que se ha realizado con el príncipe, la princesa y el bufón, lo que queremos es llegar a todas las instituciones educativas, a los hogares del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y promover el Día Internacional del Niño, que va a ser los días 27 y 28. Este es un evento que está organizando la Secretaría de Integración Social, el alcalde municipal y Corfe Palmira. Estamos invitando a todos nuestros niños y niñas para que participen de todas las actividades que va a haber el día 27 en el Coliseo de Ferias Álvaro Domingo Vallesillas. Todo en torno a la construcción de lo que se ha venido haciendo de la política pública de primera infancia, infancia y adolescencia y a la protección de los derechos de nuestros niños y niñas. Estamos invitando a todos los niños para que puedan acompañados de un adulto responsable y participen de todas las actividades que ha querido el señor alcalde, que este año se haga un evento grande para que todos los niños puedan disfrutar y lógicamente puedan divertirse también y disfrutar de todo lo que hay en el Coliseo de Ferias, pueda quedarles algo referente a lo que hemos hecho en la administración, en la construcción de la política pública de primera infancia e infancia en la ciudad de Palmira. Esta caravana llegó al Jardín Social, ¿llegará a otros sectores? Sí, claro, se va a hacer un recorrido por todas las instituciones educativas, esto se está haciendo con el acompañamiento del grupo teatral Madre Tierra, donde pues hemos podido hoy estar en el Jardín Social Nuevo Amanecer y donde han participado todos los niños y han sido felices de recibir esta caravana en nombre de nuestro alcalde, el doctor Ritter López, comprometido con la niñez de Palmira y que hayan estos espacios para nuestros niños y niñas como deben de ser, como este Jardín Social, donde hay un modelo pedagógico que se le ha hecho un seguimiento, donde están las instalaciones, la infraestructura acorde para nuestros niños y eso es lo que quiere el señor alcalde, el doctor Ritter López, que haya muchos más espacios que sean para nuestros niños, de hecho pues ya se ha hecho gestión a nivel de Bogotá para que se construyan en la ciudad de Palmira, tres Jardines Sociales, que ya no se llaman Jardines Sociales, sino Centros de Desarrollo Infantil, con el acompañamiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Ministerio de Educación. Hay una de las niñas que ya le mandó un mensaje al alcalde Ritter López, que se necesita más Jardines Sociales. Ah sí, Isabel es una niña divina que encontramos hoy aquí en el Jardín Social y donde se ve el avance de los niños que están en este proceso, en este modelo pedagógico de Jardines Sociales, como ella dio gracias a la alcaldía, por haberle dado esta sorpresa de que estuvieran toda esta obra de teatro con este carruaje e igualmente pidiéndole al señor alcalde que haya muchísimos más espacios para que los niños estén en estos espacios como debe ser, en garantía de esos derechos, en la protección de esos derechos para nuestros niños y niñas de primera infancia. El alcalde Ritter López, la Secretaría de Integración Social y Corfe Palmira, invita a todos los niños y niñas de Palmira a participar este 27 y 28 de abril en el Coliseo de Ferias en... ¡El Universo de los Niños!